El país de España califica a Bukele como déspota. El periódico español señala a Bukele de violar los derechos humanos, de los más de 70.000 detenidos bajo el régimen de excepción, de los cuales en su mayoría son pandilleros. El periódico dice exactamente que las medidas adoptadas por el presidente de El Salvador contra la delincuencia de las Maras conculcan el más elemental estado de derecho. Así lo advirtió el periódico español El País en su editorial titulado El despotismo de Bukele sobre la aprobación de reformas penales que permiten procesar sin pruebas a detenidos bajo el régimen de excepción, mantenerlos presos hasta 24 meses y luego llevarlos a juicio en masa hasta de 900 imputados. Ese periódico siempre ha atacado la gestión de Bukele frente al gobierno y no es nuevo que publique editoriales similares donde acusan al presidente salvadoreño de ser un tirano, violador de derechos humanos y de someter al pueblo salvadoreño bajo un estado policial. El diario señala que el gobierno salvadoreño ha llevado adelante una política de cero tolerancia que ha llevado a la cárcel a más de 72.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas, pero que esto ha significado una deriva autoritaria que socava los cimientos de la convivencia y ha despertado la profunda preocupación de los organismos internacionales en defensa de los derechos humanos, afirma el periódico. El medio reconoce que aparentemente las pandillas están más debilitadas y acorraladas que nunca y Bukele ha disparado su popularidad hasta tener un poder casi total. Lo que más subraya el país es que Bukele ya es un modelo en América Latina, pero para proyectos y postulantes de extrema derecha. Para el caso cita al candidato presidencial argentino Javier Milei y el político chileno José Antonio Kast y expone que en Colombia la construcción de megacárceles ya forma parte de las ofertas electorales. ¿Qué opinión tienes de estas acusaciones que hace ese periódico español en contra del presidente Bukele? Te leemos en la sección de comentarios. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like.